Por ahí de 2023, a finales de 2023 tenía un proyecto con una amiga sobre recomendaciones de películas de terror, algo así más o menos, bueno, algo así porque realmente nunca se llegó a aterrizar al 100%, aunque si llegamos a grabar un par de videos, honestamente era sobre todo de películas y además era algo interesante porque ella por lo regular es una fanática del séptimo arte. Y una estudiosa, literalmente estudió cine, no sé qué, no sé si llamarla especialidad, así como cuando estudias música pero te especializas por ejemplo en composición, en un instrumento en específico, pero bueno, estudió cine. A diferencia de mí que pues soy más bien alguien pues amateur, ni siquiera un crítico reseñador amateur, es más bien neófito, pero un espectador amateur. Pero por ejemplo, uno de los videos que recuerdo que pues ya no existen, bajamos de ese canal que ya no existe, era una reseña que hice, más bien todo el tiempo me la pasé criticando No One Will Save You, una película precisamente del 2023. No sin antes, la eliminé decía, pero no sin antes haber leído un par de comentarios pues muy polarizados, unos que pues sí decían no, pues no estuvo tan buena, pero otros que defendían a capa y espada el mensaje, el mensaje. Pero bueno, ya que hemos traído aquí también a este canal que era sobre todo de música, otro tipo de contenido, de comentarios, de libros, de películas, se me ocurrió traer de nuevo a cuenta, un comentario cuando menos ya no tan estructurado como ese primer intento en ese canal. Porque recién vi Leave the World Behind, Dejar el Mundo Atrás, una película que honestamente me estaba gustando bastante, empecé a ver así por curiosidad porque estaba igual con otra amiga viendo precisamente Netflix. Y de repente sale Ethan Hawke, sale esta chica, es una señora pero es una chica, Julia Roberts, que por cierto ahorita voy a ver cuántos años tiene porque no manches se ve súper juvencísima. Una película que la primera mitad sí fue así como que wow, qué clase de, qué clase de, qué clase de film es esto que está bastante bueno. Y de a poco se fue poniendo un poquito demasiado, demasiado aleccionador, demasiado, pero bueno vamos ahorita a entrar a los detalles y a los spoilers. Tratando de respetar un poco la construcción que he dejado aquí de ciertas obras, tanto de libros como películas. Sobre todo películas y libros cuando se trata de decir un argumento o criticarlas, pues dejar de lado los spoilers. Sí voy a tratar de hacer una recomendación, aunque honestamente sí, ninguna de las dos de esos sí lo anticipo. Ninguna de las dos son así como recomendación, son para mí un bodrio absoluto. Híjole, bueno, no un bodrio, pero pues tú casi tirándose para allá las dos. Muy buenas películas, muy buenos intentos de películas, pero sí, bueno, pero que bueno. De todas formas no es un canal completamente cinéfilo, así que si alguien llega y que es que no entendiste el mensaje, no entendiste la esencia del cine, se los acepto, se los compro, pero no. Vamos para allá entonces con una pequeña recomendación para aquellos que gusten meterse sin spoilers. Ya que vamos a hablar de las dos, vamos a hablar como de niveles de spoilers. El primero nada más es una recomendación así sin meterse en el argumento, sin meterse en de qué va la trama y simplemente decir que son películas de suspenso, Leave the World Behind es más bien, está catalogada como drama en Netflix y No One Will Save You, está en Star Plus creo a este punto por lo menos en que está siendo lanzado este video y la primera No One Will Save You, sí de inicio, creo que de hecho desde el trailer, si quieren evitar spoilers no vean el trailer, desde el trailer más o menos te dice de qué va el peligro que acecha a la protagonista. Es una película muy interesante porque hay un elemento que le quitan, que de nuevo sin meterse en el segundo nivel de spoilers pues no quisiera decirlo y dejarlo para sorpresa porque es una sorpresa bastante grata. Si te gusta el cine, si te gustan las sorpresas, si te gusta algo que no sea algo tan convencional la verdad es que sí te va a agradar la forma en que te lo van narrando la historia tal cual pero sí es un poquito más obvio el peligro, digamos ahí, así que de nuevo si quieres evitar spoilers pues métete y métete así sin ver el trailer y pues diría que es para aquellos que gusten la jada del suspenso aquellos que gusten de The Final Girl por ejemplo, llevada casi al extremo una chica que queda no solamente al final sino que realmente está sola básicamente durante toda la película luchando contra esta de nuevo fuerza un poco bastante evidente. Leave the World Behind por el otro lado, si ves el trailer obviamente te recomendaría no verla si ves el trailer tampoco te va a dejar muy claro aunque de inicio sí te deja un par de posibilidades puede que el peligro venga por parte de esto que nos están presentando en el trailer puede que venga por aquello que están más bien como dejando entrever como una fuerza más allá de lo humano puede que venga de algo natural, la trama como tal no se te va revelando de hecho hay un par de momentos en la película en la que se comienza a complicar todo inclusive la música que ahí sí está muy bien manejada llega a ponerse tensa de una manera que tú dices híjole bueno vamos a ver finalmente quién está detrás de esto y son más bien intentos como que puntos de eso de llevarte al extremo del suspenso y sin embargo volverte a dejar casi en las mismas en ese sentido es más satisfactorio ver Leave the World Behind porque pues sabiendo el terror al que te enfrentas o la fuerza a la que te enfrentas pues obviamente tú puedes asumir una postura aún de espectador más bien lógica y decir bueno yo haría esto en este lugar yo no haría esto y eso deja un poco más expuesto a las películas más expuestas a las películas como No One Will Save yo que decía si te muestra desde el inicio el peligro y si juega un poco más con el misterio, con las tramas, si estás viéndolo con alguien pues obviamente es bastante interesante que cada uno le cubre sus teorías y diga no pues se me hace que este es el malo, no se me hace que el peligro viene de este lado se me hace que este va a ser el traidor, esta va a ser la que va a hacer esto entonces es una experiencia bastante interesante por lo menos hasta casi tres cuartos de película así nada más te dejaría decía Leave the World Behind está considerada como drama para Netflix así que si te gusta el drama, si te gusta igual peligros y misterios y aventuras seguramente también te guste tiene que ver algo con sobrevivencia sí pero creo que eso les gustaría más a los que quieran ver algo de sobrevivencia pero precisamente en No One Will Save You Leave the World Behind es más como ir desentrañando la historia junto con los personajes hasta ahí nada más una recomendación súper vaga por encima nada más sin entrar en el argumento el segundo nivel con spoilers sin obviamente decir nada de la trama ni el final ni nada pues ya un poquito más adentrándonos para aquellos que quieran algo más que nada más una recomendación de si quieres vela No One Will Save You, estamos en el segundo nivel de spoilers recomendación del segundo nivel de spoilers desde el inicio te muestra que es una invasión, una invasión alienígena es bastante interesante ver eso porque pues hay muchas películas de invasiones alienígenas a mí me gustan por sobre todo por ejemplo las que inclusive dentro del mismo universo como Cloverfield te ponen distintos tipos de supervivencia ya sea este caos de la primera de Cloverfield que por cierto va a tener una secuela directa a la primera película no se sabe cuándo, creo que es Matt Reeves quien la va a dirigir y también por el otro lado la secuela que fue secuela diagonal universo alterno de 10 Cloverfield Lane con Mary Elizabeth Winstead que te plantea otro tipo de peligro e inclusive dentro de un universo donde existen monstruos, aliens, algo así pues se puede ver que los humanos son más bien a veces un tipo de amenaza más directa esa parte también está bastante interesante en otro tipo de series por ejemplo en The Walking Dead que si bien no he visto pues es de todos conocido pero en todo tipo de series de zombies creo que también se plantea a los humanos como otro tipo de amenaza bueno eso se puede ver un poquito en Leave the World Behind no tanto en No One Will Save You el elemento que decía en la primera parte sin spoilers que le quitan a la película y que lo hace muy interesante es que es una película casi muda si hay por ahí un par de diálogos pero inteligibles y eso me parece que es también una decisión estilística para abstraer la comunicación porque finalmente la chica, la Woofier Final Girl que por cierto es Caitlin Dever Caitlin Dever es la protagonista que se llama Brain en la película es básicamente la única que vemos ella vive sola, no se nos cuenta nada de su vida no hay narración, no hay interacciones realmente por ahí un par de intentos de hablar con otras personas de saludarlas pero que le niegan el saludo y creo de nuevo que es parte de esta decisión de que la directora, creo que es de hecho una directora que quiere dejar eso como una falta de comunicación entonces ahí entra la primera situación porque si bien es una película de sea en donde no hay diálogos básicamente o por lo menos hay casi el único diálogo técnicamente es un diálogo interno y hay un diálogo que realmente no es un diálogo que más bien es como decía en ese primer video que ya no existe la forma de comunicarse y básicamente esas escupitajos como en mi pueblo como en los viejos tiempos y eso hace que los simbolismos no, no es una directora, es un director perdón, se llama Brian Dufield y que por cierto, Brian Dufield creo que él había visto un par de entrevistas más que reseñas en donde decía que tenía un cierto una cierta intención no de adoctrinar pero sí una cierta intención de dejar ahí mensajes religiosos de hecho creo que había hecho alusión a algunas películas en donde decía precisamente que quería meter un poco de eso y creo que en ese sentido también se puede entender un poco el mensaje pero si es una película híjole que sentí que más bien sosa pero ya estamos entrando demasiado en críticas sin entrar en la reseña como tal en spoilers decía pues es de ovnis es una chica que intenta sobrevivir está sola entonces hay muchos diálogos sobre la soledad si estás lidiando una batalla con tu mismo ser y te hace falta comunicarte o sientes que te interesa ese tipo de arte ese tipo de obras que hablan acerca de la comunicación de la imposibilidad de comunicarte inclusive contigo mismo contigo misma necesariamente creo que tendrías que ver esta película por lo menos para una especie de catarsis si te gusta precisamente eso si te gusta más bien ese tipo de cine pues bueno seguramente ya la viste pero quizás no sea tan tan satisfactoria me parece en ese sentido porque si tiene un par de no es creo que la intención del director plantearte algo realmente como desde el punto de vista de una invasión así realista vamos realista inclusive para la ficción sino más bien eso o sea dejarte de repente ciertos mensajes de casi casi me voy a meter un poquito con spoilers sin spoilers que es como del perdón a uno mismo con traumas con híjole no sé si está un poquito medio fumada bastante interesante pero no no sé ahí está el segundo nivel sin spoilers de esa leave the world behind leave the world behind sin demasiados spoilers pues es una el trailer te lo dice decía en la primera la primera parte sin spoilers no lo recomiendo no recomiendo verlo pero si lo ves más o menos te va dejando una idea de de que puede ser algo como a lo de como a lo del cine de Jordan Peele que en donde empiezas a desconfiar de otros en donde de repente parece ser un juego ahí de del gato y el ratón con con otros inquilinos porque para esto el matrimonio que forman Julia Roberts y Ethan Hawke van a rentar un Airbnb Airbnb van a rentar una casa cerca de una playa van con sus dos hijos y de repente a mitad de la noche bueno para esto de repente empiezan a surgir unas cosas bastante extrañas bastante curiosas y llega una una pareja también aunque es más bien un papá y una hija y a la mitad de la noche dicen pues es que esta es mi casa entonces hay un por ahí un par de tramas similares en donde de repente ambas familias ambas personas que rentan una misma casa se encuentran como que curiosamente creo que hay una película de terror también que tiene ese esa trama entonces tú empiezas a desconfiar un poco también de qué es lo que va a suceder si el inquilino que llegó al final si el dueño de la casa tiene otro tipo de intenciones por ahí sale también Kevin Bacon aunque en un par de de pues sí casi introducciones realmente más bien escenas sin demás sin demasiada demasiado peso pero bueno decía está esa parte pero de repente empiezan a fallar las comunicaciones de repente parece que es también una invasión alienígena de repente parece que es un ataque terrorista de repente parece que es más bien algo como natural algo como de la rotación de la tierra algo que tiene que ver con quizás tormentas solares hay muchos simbolismos porque también el director Sam Sam Smale Smale también creo que de repente inclusive en los personajes se hace muy notoria muy obvia este tipo muy obvio este tipo de discursos del cambio climático de las relaciones humanas de recordar viejos tiempos por ahí eso de recordar viejos tiempos a través de una serie en específico de Friends a través de un personaje que no sé si sea importante si decir que sea importante o no tiene un peso muy importante para el argumento por lo menos para ciertos desarrollos de la narrativa pero realmente es totalmente absurdo mano esa no sé o sea estaba a nada de hacer un video de pura dedicado al sin sentido y hablar inclusive de otro tipo de música que por eso tampoco he estado haciendo reseñas porque oye mano lo que está acaparando los discos que han estado acaparando la atención son un sin sentido completo lo que está o sea el rap que está manteniendo más es que de hecho iba a decir este rap de estos dices entre Drake y Kendrick Lamar o sea realmente parece un sin sentido pero iba a decir no pues es que de hecho esos dices del rap es básicamente la esencia del rap desde hace tiempo a Eminem pues no se le no se le pone atención a otra cosa últimamente si no es a alguien a quien le tira y bueno no estamos saliéndonos pero bueno el caso es que ahí está la recomendación leave the world behind pues la recomendación para aquellos que gusten sobre todo de los misterios y que el desarrollar el misterio sea para ti lo importante de una película y no el desenlace ni siquiera el final la conclusión del misterio mismo ni siquiera si se llega a satisfacer esa duda del espectador de estar elucubrando teorías si no te importa siquiera qué tanto te llegue a qué tanto le atinas o qué tanto te llega a decepcionar si le atinas o no precisamente a lo que tú piensas que es el peligro mayor o a de dónde viene el peligro mayor de dónde viene la invasión o el ataque etcétera y de repente parezca que no te deja sin demasiada sin demasiadas luces que quizás es una parte también del director de quererte meter a la misma incertidumbre la que están viviendo los personajes pero digo o sea honestamente de repente eso de quererle meter más peso al argumento no al argumento a la narrativa a los discursos que se ponen de repente muy aleccionadores sobre que es que hay que llevarnos bien todos y cumbaya y que hay que cuidar el planeta y a cambio de eso le quitan peso a la resolución final me parece que o sea para eso pues mejor voy a misa y para que me regañen son dos horas y media esta dura dos horas y media cuánto dura nadie te salvará dura una hora y media se siente está más larga honestamente me gusta más un poquito un poquito más o por lo menos disfruté un poquito más leave the world behind pero bueno ya vamos a pasar a la tercera parte que básicamente es pura crítica si no la has visto y te interesa ver un poco honestamente pues ya puedes dejar de ver porque hasta aquí llega la segunda parte hasta aquí llega al segundo nivel con un poquito más de spoilers simplemente así como entre recomendación y pues ya de nuevo un poquito más de revelado tanto el argumento como la trama como un poquito de mi de mi juicio pero bueno la tercera parte ya entramos ahora directamente con spoilers y directamente a decir de qué trata el final y todo eso así que si quieres quedarte muchísimas gracias y bueno pues honestamente híjole es que a ver siento que a veces con el cine somos un poco demasiado es un conflicto a veces creo hasta personal porque somos un poquito demasiado permisivos le permitimos demasiadas cosas que no le concedemos por ejemplo a la literatura o al revés con la literatura por ejemplo somos un poquito más tendientes a perdonar ciertos vacíos o por ejemplo estaba leyendo apenas mucho he estado leyendo de por sí mucho a Italo Calvino pero últimamente más también él tiende a hacer de repente argumentos de la nada ya he hablado por ejemplo de si una noche de invierno un viajero no sé si en este canal o en el otro pero de esta novela que es sobre la imposibilidad de escribir una novela está también por ejemplo este no sé si es el caballero ausente es el título que trata de la historia es una mini novela un cuento de una armadura sin caballero o sea él le quita una parte importantísima esencial a este tipo de narrativas que es quitarle al caballero en lugar de la armadura quitarle al mismo caballero y contar la historia de una armadura de ese argumento de ese sin sentido surgen cosas muy interesantes bueno hay muchas cosas más pero en la literatura creo que quizás somos un poco más permisivos a lo artístico a ese tipo de de abstracciones un poquito más de nuevo sin sentido en la música desde luego también está aparte es un tema aparte porque en la música está obviamente la música está obviamente la música absoluta que es que no te dicen nada no te ponen letra no te dicen ni siquiera un título a veces nada más le ponen track 1 track 2 se da mucho en la música clásica en el metal se llega a dar mucho en la música electrónica naturalmente y no te dicen cuál es ni siquiera la intención del artista qué es lo que siquiera le ha inspirado para crearla y tú te puedes imaginar lo que quieras si quieres inclusive o sea si no tú le puedes dejar de nuevo un sin sentido el vacío completo de un significado y también ese es el punto de esa obra en el cine sin embargo a veces se juega mucho con esos significados porque la verdad es que uno va al cine o uno ve una película para divertirse a veces para obtener cierta satisfacción o por lo menos cierta retribución que no sea satisfactoria pero por ejemplo vas a que a que te espanten vas a deprimir te vas a llorar vas a no sé vas a ver hasta sangre si vas a ver por ejemplo algo de gore pero es algo que te gusta no es una retribución que de nuevo sin ser completamente satisfactoria por lo menos te deja un un final que si va a cumplir con tus expectativas de por qué fuiste a verla y sin embargo hay mucho cine que no cumple con esas expectativas está obviamente el cine avant-garde están artistas o directores de cine que también son músicos como David Lynch que también buscan crear un sinsentido de repente se ponen muy enigmáticos y muy crípticos y entonces eso también a veces nos gusta a mí la verdad es que me gusta mucho de repente el cine un poquito más abstracto y que no te deje demasiadas cosas también a la imaginación y que no tenga demasiadas respuestas no tenga demasiado sentido pero cuando se trata por ejemplo de cine de ficción cuando se trata de cine de sobrevivencia de que te enfrentas a un cataclismo a una invasión extraterrestre etc pues esperas por lo menos cierta coherencia y quizás a veces me atrevería a decir hasta cierta cierta falta de lógica si vas a ver cine de superhéroes en donde el bien triunfe cuando por lo menos triunfe al final después de varias películas aunque el mal triunfe de repente como en Infinity War Infinity War si es esa la película donde gana Thanos bueno es esa por lo menos espera cierta retribución en un punto y de repente es cierto que muchos directores han querido jugarle ya no a lo David Lynch sino por ejemplo a lo de los hermanos Coen de acabar con un sinsentido pero porque ese es el propósito de repente de quitarle inclusive ese papel ese nivel de heroico digamos a los personajes principales de repente un personaje que tú dices este va a ser el héroe muere en una balacera que en un motel ni siquiera en cámara te lo matan fuera de cámara eso es aparte del cine de los hermanos Coen o el final por ejemplo que todos conocemos de los Soprano donde de repente se va a negro y en esa falta de retribución se encierra el final de una historia que a lo mejor te llevó mucho Lost que para muchos no tuvo demasiado significado para mí sí pero que no tuvo demasiado sentido entonces el sentido no es necesariamente algo que haga falta para que una película sea una gran película pero a veces siento que si no le vas a meter sentido entonces para qué le metes otro tipo de argumentos si le metes este tipo de narrativas de repente un poquito muy religiosas como en No One Will Save You que en donde el único diálogo decía de repente la única palabra que se entiende es un I'm sorry lo siente esta chica y que no solamente se lo dice a la imagen de la amiga que mató aparentemente en un accidente cuando era niña se lo dice a los ovnis como si eso fuera una especie de jueces en una escena que parece más bien sacada de un de un de un corte de GTA V con Michael cuando los cuando lo igual lo hasta me estoy enchilando ya cuando los encuentran los ovnis el Ived World Behind es una trama bastante interesante porque además te lo te lo estructuran como si fuera una novela parte 1 parte 2 parte 3 y de repente decían juegan con muchas situaciones de repente tú dices híjole a lo mejor los que llegaron ahorita en la noche a mitad de la noche son los mayordomos y en realidad ellos van a querer ellos seguramente mataron a la familia que rentó la casa y van a querer hacerle algo a la familia pero de repente tú dices no ya están estrellando aviones y barcos de repente llegan y encallan entonces esto puede ser que sea un ataque terrorista pero de repente parecen que también los animales están como alterados y tú dices no entonces es algo de los ovnis de repente hay muchas imágenes de la tierra que tú dices porque hay tantas imágenes así como que te ponen un énfasis de una visión de ese pequeño punto azul como dijera Carl Sagan Carl Sagan y tú dices bueno entonces si tiene que ver con algo más cósmico de repente sale la bandera de Estados Unidos congelada en la luna y parece que es más bien ese punto de vista de que somos somos un ratito que este esta oda a lo absurdo a través de una niña que es la hija de la pareja que todo el tiempo el único interés que tiene es en ver el final de Friends que ya ha visto Friends y que quiere ver el final de que pasa con Rachel y Ross al final Ross y Rachel ajá pues si se llama Ross y spoiler ya estamos decida de nuevo en esta parte de decir la trama y con todo y crítica y spoilers al fin el final es precisamente que encuentra un bunker y se atraganta de todo tipo de comida los vecinos aparentemente desaparecen el bunker no tiene ningún tipo de seguridad la niña entra encuentra entre un montón de amenidades específicamente la caja de la temporada final de Friends y pone siempre ningún tipo de problemas el episodio final y ahí acaba cuando empieza entonces híjole no manches no sé si siento que el sin sentido de repente ha llegado muchísimo estos niveles y es una oda al sin sentido si en un tiempo en el que lo absurdo es algo a lo que nos podemos aferrar sin ningún problema obviamente no me voy a poner a pelear con que ay es que tienen que darnos una resolución que implique un altruismo mayor o que todos se salvan o que el bueno gana al final o que nos revelan por lo menos quién es el malo no o sea si está bien que precisamente recurran al perdón al que uno se tiene que perdonar como esa propia salvación y quizás por eso no one will save you se llama así porque nadie te va a salvar excepto tu propio perdón o que de repente se pongan a hablar acerca de que pues es que todas las personas somos un asco además de repente un poquito forzadas las conversaciones pero Julia Roberts el personaje de la mamá de repente sale de personaje y empieza a hablar con la hija del dueño de la casa y empiezan a hablar de que no pues es que tú no me caes viendo para mí tú tampoco y que se empiezan casi a pelear y de repente no pues es que la verdad te voy a decir la verdad yo trabajo en un lugar en donde veo que la gente es una basofia pero nos necesitamos los unos a los otros si me importas tú y a pesar de que su hija está perdida y un poquito forzado y de repente los animales parece que están ayudando a la niña de repente quieren atacar a la otra niña es una trama que no tiene sentido no le quiere dar sentido no es que sea un fallo creo que el director no le quiere dar ningún tipo de sentido creo que precisamente deja de una manera deliberada esa duda de que pues no aparentemente no es alguien el que haya causado este ataque terrorista o quizás sí quizás fueron todos los diferentes enemigos de Estados Unidos quizás fueron los chinos quizás fue Corea quizás fueron los iraníes pero o sea te dejan una duda que dices tú bueno va va te la paso es como que has hecho tantos enemigos que pues todos quieren tu caída y en ese momento no queda sino intentar ayudárselos unos a los otros de repente le quitas todo el poder a un personaje que aparentemente está bien construido como es Kevin Bacon que es un preparacionista y que de repente pues o sea es muy celoso de su lugar y no tiene ni una barrera para que puedan llegar y te apunta con un arma para que no estés ahí pero al final te termina dando la medicina y se termina quedando en el Porsche así como que platiquen ahí enfrente como si estuvieran ay que no manches no tiene nada de sentido maldita sea y todo para que al final pues se nos diga en el mensaje final que hay que aprovechar algo y que ver Friends y que retagarnos de comida chatarra porque además por ahí también hay un comentario a Friends que es una nostalgia absurda porque nos recuerda un tiempo que nunca existió quizás haciendo una alusión a este tipo de ventajas o de privilegios que tenía la gente antes de la tecnología etcétera cuando estaba más conectada cuando o quizás una especie de alusión a las verdaderas amistades pero o sea me parece que en ese sentido al querer quitarle o despojar al cine de historias un poquito más complejas o menos menos lineales aparentemente pues terminan haciendo algo realmente que termina siendo una doctrina o sea terminan en ese sentido de decirte kumbaya y eso los deja en una en un nivel a mi parecer muchísimo más bajo que el del el de los libros de autoayuda o el de las canciones pop que por lo menos esas en dos tres en dos tres minutos pues sabes que va a decir lo mismo la cantante de moda que no ha dicho otra cosa distinta en sus últimos discos pero por lo menos dices tú bueno a ver ya te dediqué dos horas de mi vida a un disco tranquilo carnal tranquilo carnal pero bueno finalmente el hecho de que estemos aquí que yo tenga la oportunidad de hacer contenido precisamente de eso y que sea al final del día no que yo no esté aportando nada sobre algo que tampoco aporta algo pues es me parece que abonar a ese absurdo no y es precisamente creo que pues parte de lo que está construida la sociedad actual de que es pues esta conexión pues hasta punto hasta cierto punto efímera pero hasta cierto punto también profunda que tenemos de recomendarnos cosas y de criticar cosas y de coincidir y de disentir me quedé pensando si disentir era lo correcto aquí porque creo que de nuevo disentimos más cuando lo hice en el previo canal sobre esta reseña de no one will save you pero pues yo creo que también va a haber a quienes le parecía una obra maestra sobre todo no one will save you por ahí hubo muchos que decían que que si era una obra maestra pero creo que también se debe a que en su momento Guillermo del Toro salió a hablar de esa película y a defender al director de decir que el mensaje final porque además el final también de no one will save you o sea al final estos ovnis que dejan una especie de huevecillo es que está hecho de un sin sentido tras sin sentido persigan a la chica de repente parece que pueden sustituir cuerpos y sin embargo siguen intentando perseguirla de nuevo es que si le quitas el sentido de la de esta especie de doctrina esta especie de mensaje del perdón o sea no no tiene pies ni cabeza ni forma de justificar por qué gastarían tantos recursos los ovnis en atrapar a una chica que al final perdonan o sea al final la dejan ahí sin meterle el gargajo viviente en la boca el gargajo alienígena que si tienen todos los demás y que aparece que ella pues acepta vivir en una sociedad en donde todos los demás pues ya están como poseídos por este ovni y los demás también la dejan pues estar digamos en paz en su pequeña parcela mientras en el cielo están como vigilándola no creo que como que aceptando un poco este mensaje del big brother capitalista que pues o sea todos aceptamos que nos vigilen todo el tiempo y que nuestros vecinos estén alienados siempre y cuando pues nos comportemos y seamos felices a nuestra manera y el perdón es el único que te puede salvar o sea si le quitas ese mensaje que puede parecer demasiado lelo es nada ese mensaje creo que es el punto coaxial el punto más bien coyuntural de esta película y lo mismo leave the world behind o sea fuera de del que estamos todos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros y esperar nuestras diferencias y tratar de escuchar a la naturaleza y tratar de hacer ya no hacer tantos enemigos en el mundo y cuidar el clima etcétera o sea al final del día te das cuenta que gastaste más de dos horas en una trama muy buena con muchos giros de tuerca y que pues no había una manera satisfactoria de resolver estos giros y entonces deciden no darle ningún final no darle ningún tipo de respuesta no darle ningún tipo de significado excepto estas narraciones un poquito forzadas de todos tenemos que llevarnos bien para que lleguemos al cielo no sé me parece que como medidor del estado actual de la cultura pues occidental porque pues naturalmente los discos a los que he hecho referencia las películas de las que estas dos películas de las que he hablado pues naturalmente son películas u obras que están sobre todo en el mainstream de occidente desde luego podríamos hablar de los avatares de los beneficios del capitalismo y de como nos tienen una burbuja hablando del sinsentido y no preocupándonos por otro tipo de cosas white people problemas de primer mundo pero bueno creo que precisamente como termómetro como medidor de nuestra satisfacción cultural pues precisamente refleja una salud hasta cierto punto de nuestra sociedad que podemos preocuparnos y hablar de este tipo de cosas en este tipo de contenido en este tipo de plataformas más o menos libres y sin embargo pues al final del día no es sino un absurdo sobre otro absurdo pero que pues van llenando a nuestra vida de pequeños pequeñas satisfacciones naturalmente no estoy en contra ni del adoctrinamiento ni de los mensajes religiosos ni del kumbayá y obviamente si hay que respetarnos los unos a los otros y eso pero bueno para eso de nuevo pues o sea hay muchísimas canciones que te lo dicen en cinco minutos y no es que eso se le tenga que quitar al cine pero o sea a veces con a veces siento que en todo no solo en el cine se le ha dejado el conflicto se le ha dejado el verdadero la verdadera problemática el verdadero avant-garde al underground y ya es una cuestión en la música del jazz del metal un poquito de otro tipo de géneros más extremos de ahí en fuera todo lo demás pues de nuevo es absurdos o sea los discos últimos que no he querido reseñar porque también me han recomendado mucho y que si tienen muchísimas más vistas que esto son o sea reacciones a las que de repente yo personalmente antes de cuando he estado grabándolas digo híjole no manches o sea bueno ya en un momento después en un envío quizás salimos de eso después de la música pero o sea es un sinsentido completo y de nuevo no estoy en contra de la falta de significado nuestra vida es un sentido mi canal es un sinsentido completo pero creo que este video si no es que una serie porque si tengo por ahí algunas cosillas guardadas le debería llamar algo así como hombre le grita como el abuelo Simpson pero bueno finalmente está la recomendación gracias por escuchar aquí hasta todos los que escucharon seguramente quienes se quedaron acá pues lo hacen en favor de un servidor que pues nos gusta estar aquí acompañándonos digitalmente porque quizás no lleguen a ver las películas como tal o quizás las vieron y quizás ya están escribiendo ahí sus comentarios estarán desde luego serán bien recibidos si es que dicen no es que no entendiste el sentido quizás cuando en este momento cuando se vieron las señales en el cielo o este sonido bueno no sé así a veces me pongo yo también con ciertos discos sobre todo de metal que digo no es que no entendieron porque el mi bemol significa tal cosa según Johann Strauss y entonces nadie lo entendió excepto yo pero en este caso me parece que si son dos películas dos jodrios completamente desechables si tuviera que ponerle una calificación personal diría que un 5 no one will save you un 5 así no le pongo 0 nada más porque me sorprendió muchísimo el hecho de cómo juegan con el sonido el hecho de cómo logran quitarle la comunicación y hay un par de momentos que si te que si te dejan en suspenso y que si te dejan sentir que estás viendo una final girl distinta a todas las demás películas pero de nuevo todo lo demás y no para nada leave the world behind le pondría creo que podría ponerle hasta un 7 porque hasta 3 cuartas partes de la película te sabe llevar con un ritmo muy bueno y en donde tú dices esto no va a ir hacia ningún lado y un par de escenas bastante duras donde dices bueno ok esto si se va a poner realmente clasificación sé casi pero de nuevo así al final empiezas a ver que no tiene demasiado sentido empiezas a sentir que la misma película empieza a tropezarse que el argumento parece que está trastabillándose contra sí mismo y al final termina derrumbándose sobre sí mismo inclusive de manera canónica o sea hasta los argumentos y hasta las teorías a los mismos que los mismos personajes te dicen ah pues entonces no sabemos qué pasó y todo todo puede estar correcto pero todo puede ser falso y hay que vivir juntos y perdonarnos todo o sea nada por eso le quitaría no ya ni cuatro yo creo que igual cinco mano le quitaría todo lo bueno que habría ganado se lo resta ese esa derrumbe esa hecatombe final gracias por haber estado aquí escuchando a un hombre gritarle a una nube y pues esto ha sido todo de momento nos vemos en el siguiente rant o la siguiente recomendación reseña hasta la siguiente chao chao chao